El área de maniobras de Mercedes Terminal Shopping está sujeta a obras de mantenimiento que comenzaron a ejecutarse en las últimas horas, lo que implica una serie de coordinaciones hasta con las propias empresas de transporte. Se pide la comprensión y colaboración de parte de la ciudadanía en general, es algo que llama la atención por estos días quienes pasan principalmente por Avenida Frajeiro en el entorno de la terminal y que se encuentran con este panorama, con un importante despliegue de maquinarias y obreros. Un despliegue importante, mucha maquinaria, pero estamos realizando simplemente mantenimiento en lo que es la playa de maniobras, o sea, estamos realizando algún mantenimiento en el pavimento de la playa de maniobras. ¿Qué es lo que implica el trabajo para que entienda el televidente? En realidad, lo que se está realizando, ya le digo, es la reconstrucción y el mantenimiento de los paños de cemento que están en la playa de maniobras, que dado el paso del tiempo se van dañando con el tráfico de todos los coches. Entonces, bueno, simplemente, como les digo, es un mantenimiento, no es que estemos realizando una obra nueva ni realizando construcción nueva, sino que estamos trabajando ahora para dejarlo en condiciones excelentes para el tráfico de los coches. Llama la atención a quienes pasan frente a la terminal de ómnibus. Me imagino que es más que importante la colaboración y la comprensión de la ciudadanía en general. Sí, exactamente. Les va a llamar la atención porque nosotros esta obra, para poder realizar el mantenimiento, tuvimos que pensar muy bien cómo diseñar el tráfico de los coches porque vamos a necesitar realizar tareas en el ingreso a la playa de maniobras, por lo tanto, en ese momento vamos a tener que cancelar la entrada, digamos, y cuando se realice el mantenimiento en la salida, vamos a cancelar la salida de calle Colón. Por tal motivo, ustedes podrán ver que tuvimos que romper gran parte del muro, hicimos una demolición del muro principal que está por calle Avenida Fregeiro. Entonces, ese tramo que se demolió del muro lo vamos a utilizar tanto como ingreso y como salida de acuerdo en el transcurso de la obra, ¿verdad? Esto implica también, por supuesto, modificaciones en el tráfico de los coches en el que van a tener que salir y, bueno, dar la vuelta de la cuadra aquí porque los ómnibus son muy grandes. Tuvimos la colaboración y el apoyo de tránsito, por supuesto. Y, bueno, le agradecemos a todo el público en general la comprensión durante estos días porque se puede ver un poquito alterado el tráfico en esta cuadra de calle Fregeiro. ¿Qué pasa con la parte patrimonial? Otra cosa que por ahí genera inquietudes, consultas. Exacto. Básicamente, esa parte no se toca, queda intacta, va a estar apuntalada por un tema de tranquilidad porque como se están haciendo las demoliciones de los paños existentes, eso implica que genera ciertas vibraciones y por un tema de cuidado se va a dejar apuntalado el muro. Es fundamental la coordinación con las agencias de transporte, con los choferes especialmente para el cuidado que deben tener, tanto al ingreso y a la salida de la playa de maniobras. Y, bueno, al público en general, que a todos los transeúntes que pasan por esta cuadra, en este periodo, por favor, les pedimos tener el mayor cuidado, ¿verdad? ¿Cómo era el estado actual de lo que es la esplanada en sí, por donde ingresan y salen los ómnibus? En términos generales, se mantiene bastante bien. Hay algunos paños que presentaban fisuras importantes que son los que se están sustituyendo.